Esa es la que me dice que es que yo voy a hablar. ¿Dios de mañana? Pero mañana yo me puedo echar un champú porque tengo un champú, me puedo comprar un champú diferente. Entonces, en realidad todo el pelo como el champú, el otro está como el pelo cura, el elitino, el acondicionador, el acondicionador, porque la desentreviene, porque empieza a ser parada. Gracias. 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 No, es una excelencia. 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 Bueno, entonces vamos a ver esta parte. Sí. No, es una excelencia. Sí. Sí. No, es una excelencia. 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 Entonces, no, es una excelencia. Muy bien. Entonces, el peso atómico sería igual a qué más qué? El peso atómico. Sería el número de qué? El número de protones más el número de neutrones que son los que están en el núcleo. ¿Sí? El número de protones más el número de neutrones. Esta es una formulita Que tenemos que Eso sí hay que aprender El peso atómico es El número de protones más los neutrones Porque esos son los que están en el núcleo Y eso es lo que pesa O sea, se supone que los niveles no pesan nada Este peso de los electrones Que están dando vueltas se desprecia Lo único que pesa en un átomo Es lo que está aquí dentro en el núcleo Que son los protones más los neutrones Esa es la fórmula del peso atómico Bueno Y hay algo que se llama Vamos a poner acá Bueno, la tabla periódica Dígame cuál es el primer elemento De la tabla periódica El hidrógeno El segundo cuál es El segundo es el helio Hidrógeno, helio, litio Bueno Y ese orden de dónde viene O sea, por qué los organizan Primero, segundo, tercero Por el número de electrones de valencia Por el número de electrones de valencia Son los grupos Pero hay un orden Hay un orden que es Átomo 1, átomo 2, átomo 3 Ese orden quién lo da El número de protones y neutrones El número de protones Solamente de protones Los de protones y neutrones son el peso Entonces vamos a poner acá Los átomos Vamos a poner aquí Se enumeran Según El número De protones Que tengan Entonces dependiendo de cuántos protones Hayan en el núcleo Se enumeran Entonces la fórmula ¿Cuál es? La fórmula es esta Número atómico Número atómico Z Es igual al número de protones Esto es Así es como se clasifican los Los átomos Dependiendo del número de protones Entonces Entonces Vamos a ver un ejemplito Vamos a poner aquí Un ejemplo Ejemplo Vamos a poner este ejemplo A ver Vamos a poner este ejemplo Les dan esto Y les preguntan ¿Cuántos protones Electrones y neutrones tienen? ¿Cuántos protones? ¿Cuántos neutrones? ¿Y cuántos electrones? Entonces primero hay que identificar Que son esos números de 14 y 6 Bueno Este C ¿Qué significa? El elemento El elemento que es el? El carbono ¿Cierto? Ese significa el elemento Que es el carbono ¿Listo? Muy bien El carbono A ver Pregunta De estos dos numeritos ¿Cuál será cuál? Díganme ustedes ¿Cuál será cuál? De estos dos numeritos ¿Cuál será cuál será el mayor? Entonces el mayor es cuál ¿Cuál será cuál será el mayor? El peso El peso O sea que aquí este sería Este sería el peso El peso O sea digamos A Peso O sea A ¿Y este sería quién? Z Z El número atómico El número atómico El número de protones Exacto El número atómico Que sería Z En otras palabras Entonces si usted ya identifica eso Ya puede comenzar a responder acá ¿Cuál tenemos ya? Los protones El Z Siempre el Z Es el número de protones O sea que el número de protones Es igual a cuánto? A 6 A 6 Tiene 6 protones En el núcleo ¿Sí? Tiene 6 protones en el núcleo Díganme ¿Cómo haría yo para calcular El número de neutrones? De resto a 6 a 14 La suma de estos Más estos ¿Cuánto me tiene que dar? 14 El peso Entonces la suma de estos Más los que ponga acá Me tienen que dar 14 8 Díganme cuánto sería 8 ¿Sí? Ya que 6 más 8 Da 14 ¿Sí? Y finalmente los electrones Los electrones serían ¿Cuántos? Díganme ustedes ¿Qué creen? Los electrones menos los Los electrones ¿Es igual al número de protones? ¿Por qué no un átomo neutro Que se cumple? Que el número de qué? Protones igual al número Que el número de protones Es igual al número de Electrones Cuando el átomo está neutro ¿Sí? O sea que aquí vamos a poner Que el número de electrones Es cuánto? 6 Pero ahí no está neutro Sí O sea en este caso Sí porque no me dan No me dan carga Sí No me dan más o menos Sí ahorita miramos Otro ejemplo Ya cuando Vamos a ver Este es el ejemplo 1 Vamos a hacer el ejemplo 2 Vamos a hacer el ejemplo 2 Vamos a hacer este ejemplo 2 Vamos a hacer esto El Na23 11 más 1 Sí Este Y vamos a decir cuántos protones tiene Cuántos electrones tiene Cuántos neutrones tiene Es A ver Háganos ustedes Este sí allí Háganos ustedes Este sí A ver Entonces cuántos números Cuántos números Cuántos números De protones Número de neutrones Y número de electrones Entonces cuántos protones Ode Ah bueno primero que tú Antes de hacerlo Este Na que es Sodio Sodio Significa sodio Sí Entre 11 y 23 ¿Cuál es el Z? El 11 Sería Z O sea el número atómico Y este número atómico O sea el número de Protones ¿Cierto? Z es el número de protones Ok Ok Los neutrones 22 12 12 12 Tiene que ser que la suma Para que la suma Estudios de cuánto Del peso Este es el peso 23 sería el peso O sea que en este caso O sea que en este caso En este caso sería 12 Para que 11 más 12 Me dé el peso Que es 23 ¿Sí? Y los electrones ¿Cuántos serán? Entonces aquí tienen Mucho cuidado acá Ojo Vean este más uno Vean este más uno ¿Qué significa este más uno? Que tiene un electron más No Significado Que serían 12 ¿Cuál será el significado De este más uno? Pregunta El significado es que ¿Es neutro o no es neutro? No No Neutro Neutro es cuando La carga vale cero Pero aquí me dicen Que la carga es más uno O sea El átomo está cargado Con más uno Tiene carga O sea No es neutro No es neutro Y tiene carga Y tiene carga eléctrica ¿Sí? Carga de más uno Entonces a ver Díganme ustedes Ese más uno ¿De dónde puede salir? ¿Qué pudo haber pasado? Que tiene el trato Que tiene Que tiene Bueno Hay dos posibilidades ¿No? Hay dos posibilidades Una Es que las cargas positivas Hayan que Hayan aumentado Y disminuido Las cargas positivas O sea Los protones Que hayan aumentado ¿Estamos de acuerdo? Esa es una posibilidad O la otra posibilidad ¿Cuál es? Que las cargas negativas Y hayan que O sea Una posibilidad Es que gane una positiva Otra posibilidad Es que pierda una negativa O sea Hay dos posibilidades Entonces vean Les voy a hacer una claridad acá Cuando ustedes tienen un átomo La única forma de meter un protón allá Es con una reacción nuclear O sea Un átomo Por ejemplo Como este de sodio La única forma de meterle otro protón allá Es que es con una bomba nuclear O sea No se da en la naturaleza Esto de forma fácil ¿Sí? Por lo tanto Jamás Vamos a responder En una pregunta Que ganó un protón O perdió un protón Porque eso solamente Se dan las reacciones nucleares O sea Los únicos que se pueden ganar O perder ¿Cuáles son? Naturalmente Los electrones ¿Sí? Vamos a poner esta nota acá Nota Vamos a poner aquí Jamás A no ser que ya me estén hablando de radiaciones nucleares Pero eso Yo nunca lo he visto en el inglés Jamás Jamás Se pierden O ganan Se pierden O ganan Protones Jamás se pierden O ganan protones Sino que Electrones Mucho cuidado con esto Sino electrones ¿Sí? Entonces Díganme Si el átomo se cargó positivamente ¿Qué le pasó al número de electrones? ¿Aumentó o disminuyó? Entonces ¿Cómo los electrones? Son negativos Si aumentan Pues se vuelve negativo el átomo No puede ser que aumentaron los electrones Tiene que ser que ¿Qué? Que disminuyeron ¿En cuánto disminuyeron? Como es más uno Entonces disminuyó Un electrón O sea Perdió un electrón De los que tenía ¿Cuántos tenía normalmente? Si estuviera neutro ¿Cuántos electrones? Once Entonces perdió uno O sea que se quedaron ¿Cuántos? Diez ¿Sí? Aquí Vamos a ver diez Vamos a ver aquí Que perdió Perdió uno ¿Sí? Perdió uno ¿Sí? Y finalmente Para Dejar esto aquí Concluso Vamos a recordar Que es un anión Bueno Vamos a recordar Que es un ion Exacto Hay dos tipos de iones Que son los aniones Aniones Y los cationes Cationes A ver Díganme ustedes ¿Qué será un anión? ¿Y qué será un cation? ¿Quién lo recuerda? ¿Qué es un anión? ¿Qué es un anión? ¿Qué es un anión? Negativamente Cargado Negativamente Cargado negativamente Esa es un anión Y los cationes Están cargados A ver Díganme ustedes Díganme ustedes Si es cargado negativamente ¿Qué pasó? Si está cargado negativamente ¿Qué pasó? Sí Electrones ¿Sí? Ganó electrones Y si está cargada positivamente Perdió Perdió electrones Vamos a poner Ganó Electrones Ojo Y aquí Perdió electrones Perdió electrones Listo Ya con esto Entonces vamos a Comunitar A resolver el cuestionario ¿Quién no hace falta este? Vamos a comenzar a leer Lee por favor ¿Puedes leer tú la primera? La primera Un elemento Tiene un número De masa 65 Y se determinó Que presenta 35 neutrones En su núcleo Teniendo en cuenta Esta información El número de electrones Que tiene este elemento Es Muy bien Entonces Subrayen Donde dice ahí El número de electrones Que tiene este elemento Subrayen ahí Donde dice El número de electrones Que tiene este elemento Es la primera A ver Preguntan ¿Cuántos electrones? ¿Cuántos electrones Tiene este elemento? Entonces primero A ver Le damos ahí Dice Un elemento Tiene un número De masa 65 Masa O sea Esa masa ¿Quién sería? El pesotómico El pesotómico Que sería A ¿Cierto? Entonces A vale ¿Cuánto? 65 Muy bien Y Y determino Que se presenta ¿Cuántos? 35 neutrones En su núcleo O sea Que el número De neutrones Neutrones Es igual a 35 ¿Si? El cuadro El número De electrones A ver Fíjense ustedes Cómo lo haríamos Eso Me están dando Los neutrones La resta La resta entre estos dos La resta entre estos dos Como estos 65 es el peso Y el peso Siempre es ¿Quién más quién? Los protones Más los neutrones Si los protones Van a los neutrones Están 65 Y me están diciendo Que los neutrones Son 35 Entonces ¿Quién puedo calcular? Los protones La suma de estos dos Tiene que dar 65 O sea Que el número De protones ¿Es cuánto? Es 30 Para que la suma De estos dos Me dé 65 30 más 35 Igual a 65 Muy bien Pero no me están Preguntando los protones Me están preguntando ¿Los qué? Los electrones Pero los electrones En este caso ¿A cuántos serían igual? Al número de Al número de protones Entonces el número De electrones Es igual a 30 Ya que el átomo ¿Qué carga tiene? Está neutro Porque ahí no me dicen Que el átomo Está cargado Con un signo ¿Si? No dicen nada Entonces la respuesta De este ejercicio Es cuál? La B Muy bien Así es la respuesta Muy bien Dale ahí Juan José La número 2 ¿Se acuerdan con El propósito De la tabla De la tabla Los números De masa De X Y Son las herramientas Bueno Subrayán Por favor Donde dice Números de masa De X y Y Subrayán Donde dice Números de masa De X y Y Número de masa De X El Y Número de masa Pregunta Número de masa ¿Qué es? Cuando se diga El número de masa ¿Es qué? El peso Peso atónico Porque el masa Digamos en química Es equivalente a peso Entonces el número de masa Es de X y Y El número de masa Si a ustedes Le dan una tablita Ahí Díganme ustedes Para X Para X Voy a poner aquí Protones El número de masa Se hace como Sumando a quien Más quien El número de masa Protones Más neutrones Protones Más neutrones Entonces díganme Ustedes para X Ubiquen en la tablita Ubiquense en la tabla Por favor Y ubiquen El X Díganme ¿Cuántos protones Tiene el X? ¿Cuántos protones? 11 Más Díganme ¿Cuántos neutrones Tienen en la tabla? 12 12 12 El X ¿Sí? Y eso nos daría ¿Cuánto? 23 O sea que Para la X Pesa 23 Ahora hagámoslo Para la Y Díganme ¿Cuántos protones Tiene Y en la tabla? 6 Más Díganme ¿Cuántos Neutrones Tiene Y en la tabla? 8 8 6 y 8 14 Por lo tanto La respuesta es cuál La D La D Respuesta la D Muy bien Sí Ok Sigue por favor Ahí José Manuel Su rayera es donde dice Un isótopo de este elemento Un isótopo 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 A ver Vamos a acordar Vamos a acordarnos de esto ¿Alguien recuerda que es un isótopo? Un isótopo No es la cara Lo que sale es uno de la cabeza A ver Bueno Vamos a acordarnos de esto Vamos a Vamos a Vamos a aplicar una regla mnemotécnica ¿Qué es un isótopo? Un isótopo Un isótopo Un animal ¿Eso sí lo has escuchado? No, tampoco Sí, bueno Si se entere Los isótopos Son animales Son animales que son como roedores ¿Cierto? Sí Entonces Imagínense Hagan esta regla mnemotécnica Imagínense que en un salón Hay muchos isótopos Y hay unos Y hay unos flaquitos Y otros gordos Por ahí hay muchos Esa es la regla mnemotécnica ¿Para qué nos va a servir? Vean Para acordarnos que Los Isótopos Son átomos de igual elemento O sea Todos En esa habitación Todos son iguales Todos son topos Pero de diferente ¿Qué? Más Unos están más gordos Y otros están más 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 ¿Diferente qué? Más ¿Sí? O sea que Vamos a poner acá Átomos De la relación De igual Átomos de igual elemento Pero de diferente masa Pero diferente Pero de diferente Masa O peso O de diferente peso ¿Sí? Eso es un isótopo Es más Iso ¿Qué significa la palabra Iso? Igual 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 ¿Sí? Igual Isótopo O sea como igual tipo O igual clase de átomos ¿Sí? Están átomos del mismo tipo Pero de diferente masa Entonces Miren lo que me están diciendo ahí Me están diciendo ¿Cuál es el isótopo De este elemento? ¿Cuál es? ¿Quién es este elemento Que me están diciendo ahí? ¿El elemento quién? Zeta Me están diciendo Si el elemento Z Posee seis protones Entonces vamos a mirar acá Zeta Tiene Seis Protones Número de protones Número de protones Seis ¿Y? Neutrones Y neutrones Siete Número de neutrones Siete Entonces ojo Miren lo que están diciendo Miren lo que están diciendo Es cierto firmar Que un isótopo De este elemento ¿Quién será un isótopo De este elemento? O sea un isótopo de Zeta Para que sea un isótopo Que tiene que tener ¿Ok? Átomos de qué? De igual elemento Y si es un igual elemento Díganme que tienen igual Si es un igual elemento ¿El Zeta o el isótopo? El Zeta Porque recuerden que el Zeta Es el número de protones Y dependiendo del número de protones Es que yo clasifico los elementos O sea el hidrógeno ¿Por qué es hidrógeno? Porque tiene un protón El helio ¿Por qué es helio? Porque tiene dos protones El litio tiene tres protones Se organizan dependiendo Del número de protones Entonces Vamos a buscar un átomo Que tenga igual número de protones Entre esos que yo tengo allí Entre Entre el X, Y y W Díganme de esos X, Y y W ¿Quién tiene igual protones que Zeta? ¿Quién tiene igual? A ver El Y tiene El X ¿Cuántos protones tiene? Tiene 11 El Y tiene 6 Y el W tiene 8 O sea que aquí podemos ver claramente Que el que tiene igual número de protones es Y Entonces Y Entonces Y Y tiene Igual Número de protones Y si tiene igual número de protones Quiere decir que es el mismo Ojo El mismo elemento El mismo elemento ¿Sí? Es el mismo elemento Hay algo que en química se llamó No sé si ustedes la Escucharon a hablar Lleva a escuchar de la piedra filosofal ¿Qué era eso? La piedra filosofal supuestamente era Pues como un ideal ¿No? Que tenían antes De que éramos supuestamente una piedra Que usted con esa piedra Podía tocar un objeto Y ese objeto ¿Qué le pasaba? Se convertía en oro O sea Cambiar los elementos a oro A ver Químicamente Díganme ustedes ¿Qué tendría que pasar para yo Transformar por ejemplo Un átomo de Por ejemplo de sodio O de hierro A que se transforme en oro ¿Qué tendría que pasarle a ese átomo? ¿Cambiar? ¿Cambiar y ganar los protones? ¿Protones? ¿Tendría que ganar quién? Protones Protones Porque los protones Es El número Es el tipo de elementos ¿Cierto? Entonces imagínense ustedes Que solamente por tocar algo Se le cambien el número de protones Para cambiar el número de protones Como yo les dije ahora Solamente se puede con reacciones nucleares Por lo tanto eso Obviamente no era posible Pero ellos creían en esa época Que si era posible De cambiar un átomo a otra Entonces esto es La respuesta ¿Cuál sería? ¿La G? La G Era la que Me diga que es la G O sea la B ¿Eso es un iso? Sí Muy bien Ahora le damos por favor La siguiente Victoria Vamos a aprendernos Que la estructura de Lewis Consiste en que Consiste en que En que tienen que cumplir Con la ley de quién? ¿Se acuerdan? La ley de La ley que tienen que cumplir los átomos ¿Cuál es esa ley? Completar cuántos Cuántos electrones De valencia Exacto Tiene que cumplir Tiene que cumplir La ley del octeto La ley Del octeto La ley del octeto Se llama así ¿Y cuál es la ley del octeto? Entonces Vean la ley del octeto Básicamente es lo siguiente Básicamente la ley del octeto Es que De la tabla periódica Bueno Vamos a aprendernos las cifras Para que sea más fácil Sí Y es que Vamos a Bueno Ustedes saben que la tabla periódica Tiene hasta cuál grupo Este es el grupo número ¿Qué? 8 Este es el grupo 8 Grupo 8 O sea Grupo 1 Grupo 1 2 3 Hasta el 8 Este grupo 8 Para que ustedes Lo memoricen Digamos Tengamos un nivel De referencia allí Hágan de cuenta Están todos estos elementos De acá Todos los de acá Quieren parecerse A estos O sea Estos digamos Que son como Las estrellas De la tabla periódica ¿Sí? ¿Sí? O sea Así como hoy Así como hoy Hay cantantes Y actores Y todo el mundo Se quiere parecer a ellos Aquí en los elementos químicos Todos los átomos Se quieren parecer a estos ¿Sí? Todos se quieren parecer a ellos ¿Sí? Entonces ellos hacen Lo Ellos hacen lo imposible No han dicho Lo posible Tratan de hacer lo posible Para parecerse a ellos ¿Y qué es lo que tienen ellos? Bueno En vez de hoy En vez de lo que pasa hoy Que por ejemplo Bueno Que si un cantante Se peina de tal forma Entonces también Se comienzan a peinar así ¿Sí? Porque se ponen un areto Entonces también Se ponen el areto De tal figurita Entonces aquí Lo que hacen ellos Es que Es que tratan de estar Aquí en este grupo O sea De parecerse a ellos ¿Qué es lo que tienen ellos? Que los otros átomos quieren Entonces lo que tienen ellos Es lo siguiente Es que estos En el último En el último nivel de energía Recuerden que estos Son varios niveles ¿Sí? En el último nivel de energía ¿Cuántos electrones tienen? 8 Esto es lo único que Quieren ellos Vean 2, 4, 6, 7 Y 8 O sea Todos quieren tener Como 8 en el último nivel Es como la moda Pues dígamelo así ¿Sí? O sea En serio Eso es lo que pasa ¿Sí? ¿Y qué pasa? Entonces usted dice Bueno ¿Qué hace por ejemplo Este que está aquí? Díganme a alguien Que esté aquí En el grupo 1 Pues que esté en el grupo 1 Alguien que esté en el grupo 1 ¿Tiene cuántos electrones En el último nivel? 1 1 Entonces él ¿Qué hace? Él dice Bueno ¿Qué hago? Para parecerme a este O me consigo 7 Y los pongo ahí O pierdo ese 1 ¿Qué es más fácil? Conseguirse 7 O perder ese 1 Perder 1 O sea que estos de acá Tienden a perder electrones O sea A cargarse de qué signo ¿Positivo o negativo? Positivo Tienden a cargarse positivo Porque tienden a perder ¿Sí? Estos tienden a perder Tienden Tienden a perder Electrones Tienden a perder electrones ¿Sí? O sea cargarse positivo Hacer positivos ¿Sí? Tienden a ser positivos ¿Sí? ¿Todo por qué? Por parecerse a estos Ah bueno En otras En otras cosas En otras cosas Esto es el grupo 8 O el grupo estrellas También se llaman los ¿Alguien recuerda cómo se llaman los qué? Gases nobles Exacto Gases Nobles ¿Sí? Los gases nobles ¿Sí? Ellos por qué se llaman nobles? Porque ellos no Ni pierden Ni quitan Ni dan Se quedan así O sea ellos no quieren parecer O sea nadie Quieren ser así Como ellos mismos ¿Sí? Entonces Eso es Bueno ¿Qué pasa? Grupo 1 Tienden a perder 1 Grupo 2 Tienden a perder 2 Grupo 3 Tienden a perder 3 Grupo 4 A ver ¿Ustedes qué creen que harán 4? Proba Pueden ganar 4 o qué? O perder 4 Eso sí Pueden cargarse de cualquiera De los dos signos Grupo 5 ¿Qué haría alguien que tiene 5 En la capa De afuera? Verder los 5 o ganar 3 Ganar 3 O sea que esos Desde el 5 en adelante Tienden a qué? Tienden a ganar ¿Sí? A ganar Esa es la base de esto Completar Completar 8 En la O sea 8 8 electrones En El Nivel De valencia O sea en el final Y eso es algo increíble ¿Qué pasa? Por ejemplo En las minas Ustedes Si conocen las minas Por ejemplo Minas de oro Minas de hierro Minas de zinc En las minas Cuando uno saca un mineral Un elemento Siempre Por lo general El elemento sale unido con otro Porque ellos nunca están En la naturaleza solos Porque tienden a cumplir Esta moda Entonces Eso es la estructura Lengua Tiene que cumplir Con que sumen 8 Entonces aquí es muy fácil La respuesta Simplemente miremos De esas que están aquí ¿Cuáles? ¿Cuáles cumplen Con la ley del octeto? Entonces vamos a mirar La W Y y W Y vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a contar Cada uno de esos Tres elementos Cada uno de esos Tres elementos Tiene que cumplir Con la ley del octeto O sea tiene que Haber cumplido Su objetivo De tener 8 En la última carga Pues a ver Contemos ¿Cuántos tiene la W? Entonces a ver Uno A ver vean Aquí está Uno, dos Tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Estos Al estar aquí Siempre recuerden algo Siempre recuerden Que cuando están seguidos Es porque los están compartiendo ¿Sí? O sea que aquí en este caso Sería Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete y ocho O sea que este W Está bien Miremos el Y ¿Cómo sería el Y? ¿Cuántos tiene Y? Ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Este tiene ocho Este tiene ocho Y este tiene Ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Este también tiene ocho Verifiquen que los otros No tengan eso Que las otras opciones No cumplan con esa ley ¿Sí? Verifiquen ahí Que las otras opciones No cumplen O sea que la respuesta aquí Es la La respuesta es la ¿Pero por qué está? ¿Por qué? Porque cada átomo Tiene que conseguir ¿Con qué? Contener ocho electrones Ah, por la Por la ley del octeto Sí La ley del octeto Muy bien Vamos a leer Por favor La Siguiente La cinco Muy bien Entonces a ver Vamos a analizar Cada uno de estos Diecinueve Veinte Diecinueve Dieciocho Dieciocho Diecinueve Veinte Veinte Veintiuno Uno más Dos más Bueno, analicemos esta tablita ¿Sí? Analicemos esta tabla A ver Díganme ustedes Analicemos acá Analicemos acá Pregunta Este más uno ¿De dónde sale? Este más uno Del elemento X ¿De dónde sale este más uno? ¿Qué significa este más uno? ¿Qué los electrones y los protones son iguales o diferentes? Son diferentes Son diferentes De hecho ¿Qué pasó? ¿Ganó un protón o perdió un electrón? Perdió un electrón ¿Sí? Porque nunca se ganan protones Ni se pierde Entonces perdió un electrón Por eso quedó más uno Este quedó más dos ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Perdió dos electrones Y este porque es igual a cero Porque está neutro Porque está neutro No he perdido ni ganó electrones Sí Muy bien Ahora díganme ustedes De estos átomos que están acá ¿Cuáles serán, por ejemplo, isótopos? ¿Cuáles son isótopos? ¿Sí recuerdan lo que es isótopos? ¿Átomos de qué? De igual elemento Pero de diferente peso O diferente masa Díganme ahí ¿Cuáles son de igual elemento? O sea que tengan el mismo número de proteínas Protones ¿X y qué? X y Z X Y Z X con Z ¿Sí? Son isótopos Son átomos de igual elemento Entonces vamos a leer las opciones Ah X y Y son átomos de un mismo elemento A ver Díganme ustedes ¿X y Y son átomos de un mismo elemento? No No porque no tienen el mismo número de protones B Z es catión Z es el catión Del elemento Y Entonces Z A ver Z ¿Un catión qué es? ¿Está cargado de qué signo? Positivo Y aquí dice que la carga de Z cuánto es? Cero O sea que eso no es un catión O sea que eso no es un catión O sea que eso no es un catión O sea que era falso C ¿Pero los otros son cationes? X y Y son cationes Muy bien C X y Y tienen igual masa A ver Díganme ustedes X y Y Tienen igual masa ¿Cómo hacemos para darnos cuenta si tienen igual masa o no? Sumar Sumen ustedes Al sumar 19 más 20 ¿Da lo mismo que al sumar 20 más 20? No O sea que tampoco es Y la última X y Z son átomos de un elemento Diferente al Y X y Z son átomos de un elemento Diferente al Y Sí Porque estos dos tienen igual número de protones Y esos números es igual al daño ¿Sí? Porque la respuesta Es la D Muy bien Vamos a leer las 6 Si bien Erika Las 6 La purificación de cobre generalmente se realiza por el medio de electrolisis La técnica consiste en sumergir una solución de CUSO4 una placa de cobre impuro La cual actúa como anodo y una placa de cobre impuro que actúa como catodo Y luego conectarlas a una fuente de energía para generar un flujo de electrones a través de la solución Y las placas como se observa a continuación Me voy muy bien Gracias a todos los que se observa a continuación Gracias a todos los que se observa a continuación La electrólisis ¿Qué significa lisis? ¿Alguien recuerda qué significa lisis? Lisis Significa romper Lisis significa romper Glucolisis Glucolisis Por ejemplo ¿Qué significará esto? Glucolisis significa romper la glucosa Glucolisis Glucolisis O por ejemplo Glucolisis Glucolisis Todo lo que sea lisis Es romper Romper algo Romper Entonces aquí sería romper algo usando qué ¿Qué significa electro? Glucolisis Significa electricidad O sea que significa romper algo usando electricidad Eso es lo que significa electrólisis ¿Sí? No Entonces vean Ustedes pueden hacer el siguiente experimento Es un experimento bien interesante ¿Cómo se hace esto? Cojan agua Cojan agua Y le van a echar sal 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 Al agua ¿Sí? La sal es qué fórmula química? N-A-2 Es romper Aquí hay glucolisis Plasma Plasma ¿Sí? Entonces sal Sal es qué fórmula química? Díganme N-A-2 Pues hay mucha sal ¿N-A qué? Pues la sal común La sal de cocina N-A-2 N-A-2 C-L O sea cloruro De sodio Cuando usted llega y echa esta sal al agua Díganme ¿Qué pasa? ¿Queda igual? Aumenta la densidad Aumenta la densidad Eso es lo primero que pasa Pero lo segundo que pasa Es que ¿Qué le pasa a la molécula? La molécula se separa Se separa O sea quedan Quedan átomos de sodio Y quedan átomos de cloro independientes Díganme ustedes De estos dos ¿Cuál se carga positivo Y cuál se carga negativo? El N-A Está en el grupo El N-A está en el grupo Más uno O sea están aquí En este grupo uno O sea que se se carga con Más uno Y el CL Está en el grupo siete O sea que se carga ¿De qué signos? Menos uno Entonces vean ¿Qué pasa? Aquí algo muy importante Lo siguiente Vamos a decir Que es un electrolito Electrolito Vean Un electrolito Es aquel que Cuando se lo echa en agua Se separa ¿Si? Vamos a copiar esta definición Porque esto es importante En este tema Un electrolito es Una sustancia Una sustancia Que en agua Que en agua se separa en iones Se separa en iones Eso es un electrolito ¿Si? Ojo Y Al separarse en iones Algo importante Es que conduce la electricidad Conduce La electricidad La electricidad Entonces esta es la razón Por la cual Si usted hace esto Vean Échele sal al agua Échele sal al agua Y haga lo siguiente Y póngale una pila Con cables ¿Si? Póngale una pila Con cables Así como está acá arriba Una pila de 1,5 voltios Con cablecitos Y los mete allá Y se va a comenzar A dar cuenta De que en una parte Comienza a producirse Un color verde Y en otra parte Un color amarillo Cuando ustedes hagan Este experimento Con el agua salada ¿Si? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando ahí Es lo siguiente Para que entiendan Pueden hacer Pueden hacer Este Este experimento Vean Aquí está Na más Na más Cl menos Cl menos A ver Díganme ustedes En una pila ¿Cuál extremo Es el positivo Y cuál es el negativo? Este que está saliendo Es el extremo ¿Qué? Positivo ¿Si? Entonces vean En esta pila Este es el positivo Y este que está acá Es el negativo Entonces díganme ustedes Simplemente Por física Por física Si esto es positivo Entonces Todo esto se carga Positivo 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 Y si esto es negativo Todo esto se carga Negativo 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 Entonces díganme ¿Qué le va a hacer esto A los iones? Este positivo Atrae a quienes? A los negativos A los negativos ¿Si? Porque los opuestos Atraen O sea que estos negativos Esto Este cloro Se viene para acá Vean Se pega para acá Este cloro que está acá Se pega acá Entonces en este En este extremo del alambre Va a comenzar a formarse Un color Y ese color es el cloro Es como verdoso Y este sodio Estos de sodio Se van a ver para qué polo Para negativo ¿Si? Pregunta ¿Cómo se llama un ion Que está positivo? ¿Cómo se llama? Un ion positivo ¿Anion o cation? Anion Uno positivo Positivo es cation Positivo Acuérdense que El negativo El negativo Son los que tienen N's Pues dos N's Y el cation Es el positivo Cation En esta regla Mnemotécnica Que el cation Es el que tiene La T Que es como un más ¿Si? Y el anion Es el que tiene dos N's Que es como un menos Negativo Entonces El cation ¿Cuál de estos dos es el cation? ¿El N A o el C L? ¿Cuál de estos dos es el cation? El cation es el N A Vean El N A Que los cationes Se van para acá Para aquí Atrae Los cationes Los cationes Y se llama Como atrae los cationes Se llama cátodo Vean Porque atrae los cationes Se llama cátodo Y este como atrae los aniones Se llama Anodo Atrae Los Aniones Y se llama HAD Anion Perdón Anodo Se llama anodo Muy bien Entonces acá Bueno esto era como para que ustedes entendieran que es la electrolisis Vamos a leer las opciones El Q más 2 Vamos a leer las opciones de la sexta El Q más 2 Q más 2 A ver Bueno ¿Q más? Bueno es lo mismo ¿Q más o un poco más 2? Sí Bueno El Q más Este Vean Este Q más Pregunta Está cargado Está cargado positivamente ¿Qué significa eso? Que le pasó Perdió Perdió ¿Qué? Dos electrones Sí Perdió Dos electrones Entonces vamos a leer las opciones A Cuenta con A Dos protones más Que el átomo de cobre ¿Tiene dos protones más? No B Dos protones menos Ya dijimos que los protones ni se ganan ni se pierden C Dos electrones más que el de cobre Y D Dos electrones menos que el de cobre ¿Cuál es la respuesta? C Dos electrones menos Perdió Perdió dos electrones Dos electrones menos O sea tiene dos electrones Menos O sea que la respuesta es la B Muy bien Sí, sí Es que la 7 Ahí hay un error Hay un error Sí, porque la 7 no tiene opciones Sí, hay un error La 7 8 Por favor, siga ahí Sigue ahí Laura Con la 8 De acuerdo con la información Después de llevar a cabo la electrólisis El cobre puro se encontrará adherido Sobre allá hay donde dice El cobre puro se encontrará adherido El cobre puro se encontrará adherido ¿Dónde estará el cobre? Entonces a ver, miren esta Miren esta gráfica El cobre El cobre Díganme el cobre ¿De qué signo es? El cobre Aquí, el cobre más dos Positivo Positivo O sea que como es positivo ¿Para qué puro se va? ¿Para el qué? Para el negativo ¿Estamos de acuerdo? Siempre recuerden que los positivos Se van para el negativo Y esos que recogen los ¿Cómo se llama este que recogen los positivos? ¿Cómo se llama? Como recogen los cationes Siempre recuerden que los cationes Se van para dónde? Para el negativo Para el negativo ¿Cómo se llama él? Cátodo Y los aniones se van para dónde? Para el anodo O sea que en este caso El cobre Se va para el Cátodo Se va para El cátodo Ya que es cation Ya que es cation Ya que es cation ¿Sí? Se va para el cátodo Ya que es un cation O sea que la respuesta Es que La respuesta es la C Muy bien Muy bien Vamos a hacer un repasito De tabla periódica Tabla periódica Un repasito Un repasito Un repasito Un repasito Un repasito Bueno Díganme ustedes ¿Cómo se llaman Los que van verticales En la tabla periódica? ¿Los qué? Los que van verticales Se llaman grupo ¿Sí? Los que van horizontales Se llaman Periodo Listo Vean ¿Qué pasa? Los grupos Pregunta ¿Qué significa Que un átomo Tiene el grupo 1? ¿Qué significa Que un átomo Tiene el grupo 1? ¿Qué significa? ¿Qué tiene? Un electrón de valencia Grupo 2 Dos electrones O sea que esto Es el número de electrones De valencia O sea en el último nivel En el último nivel Esto es el grupo Ojo Esto es el grupo Es el número de electrones De valencia En el último nivel ¿Sí? O sea que máximo Hasta qué grupo Existe en la tabla periódica 8 Hasta el grupo No se pueden pasar De 8 Muy bien Y en los periodos A ver Hay que recordar Que es un periodo ¿Qué significa? El número de niveles De energía Exacto Muy bien Número de niveles De energía De energía Que tiene Número de niveles De energía ¿Cuántos niveles Tiene? 100 Eso es lo que significa ¿Sí? Digamos Si está en Depende Depende Del lugar Bueno Eso es lo primero Que tenemos que acordarnos Ojo Esto es lo primero Que tenemos que acordarnos A ver Díganme ustedes Por favor Díganme ustedes ¿Cuáles se parecen Entre sí? ¿Los átomos que están En el mismo grupo O los que están En el mismo periodo? ¿Cuáles se parecen Entre sí? ¿Cuáles son como parecidos? Entonces Los que están En el mismo grupo Tienen los mismos Electrones de valencia O sea Tienen solamente Un electrón Esos son los que más Se parecen Porque todos Tienden a perder Ese electrón Entonces Estos son los más Parecidos ¿Sí? Esos son los parecidos O ¿Sí? Bueno Eso es lo primero Con la tabla periódica Muy bien Y vamos a acordarnos De lo siguiente Yo sé que ustedes De pronto vieron esto Por allá En química De noveno De decimo De L El El tamaño Atómico O radioatómico Bueno Ustedes vean Vamos a entender esto Del radioatómico O del tamaño atómico ¿Sí? ¿Sí? Pues a ver Pensemos en algo Hagan de cuenta Que ustedes ven Hagan de cuenta Que ustedes ven Un átomo En el microscopio En el microscopio electrónico Que es el único Microscopio Digamos En el cual se pueden ver Los átomos ¿Sí? Porque si usted coge Un microscopio de luz Que funcione con luz Nunca va a poder ver un átomo Solamente se ve En un microscopio Un microscopio Que se llama el electrónico O el de fuerza atómica ¿Sí? Se puede ver Puede ver Los átomos ya ¿Sí? Se pueden ver Cuando un átomo Usted lo ve así O si lo ve así Pequeñito ¿De qué dependerá Vean ustedes ¿De qué depende El tamaño De la temperatura Depende del grupo Del periodo O sea ¿De cuánto? De los niveles Y el número de valencia Entonces a ver Pregunta Entre más niveles ¿Qué va a pasar Con el tamaño? Entre más niveles tenga Pues lógicamente Va a ser ¿Qué? Más grande ¿Cierto? Vamos a poner aquí Aumenta Con los niveles Con los niveles ¿Sí? En otras palabras Entre más niveles tenga Pues más grande es Esto es obvio ¿Cierto? Más grande Y más pequeño Es obvio ¿Cierto? Que entre más niveles tenga Más grande es Entonces díganme ustedes ¿Qué pasará? En la tabla periódica El tamaño Díganme ustedes ¿Qué pasa? ¿En qué dirección aumenta? Hacia donde Entonces Como estos son Vean Cada uno de estos verticales Cada uno de estos horizontales Perdón Es el periodo Y recordemos que el periodo Es el ¿Qué? El número de niveles O sea que A medida que yo voy bajando La tabla periódica Pues tengo más niveles Y si tengo más niveles Pues ¿Qué pasa con el tamaño? Es Mayor O sea que El tamaño Cuando yo baje aquí Aumenta El tamaño atómico Aumenta ¿Sí? O sea que ¿Cuál es el átomo más pequeñito Que da? El primerito de aquí El primerito ¿Cuál es el primero? El hidrógeno Ese es el átomo más pequeñito Que da ahí Y de ahí hacia abajo Comienzan a aumentar El tamaño ¿Sí? Muy bien Y segundo Miren lo que va a pasar Miren lo que va a pasar Los grupos ¿El grupo qué significa? ¿El qué? El número de De electrones En el último nivel Entonces ahora piensen en algo Vean Piensen en algo ¿Qué pasa Con Por ejemplo Con esta situación Haga de cuenta Que tenemos Que un átomo Tiene dos niveles Haga de cuenta Que tiene dos niveles Pero Aquí digamos Que tiene un electrón ¿Qué pasará Si yo a este nivel Comienzo a meterle Más electrones De valencia Si a este último nivel Digamos le meto Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y le meto más Electrones Entonces ¿Qué va a pasar Con el átomo? ¿Se vuelve más grande O más pequeño? Díganme ustedes ¿Qué pasará? Si le comienzo a meter Más electrones En el último nivel O sea No está aumentando El número de niveles No Es el mismo nivel Pero le está emitiendo Más electrones Más pequeño Más pequeño Más grande Igual Entonces vean Díganme ustedes ¿De qué signo es el núcleo? ¿El núcleo de qué signo es? Positivo El núcleo es positivo ¿Los electrones de qué signo son? Negativos Negativos Negativo con positivo ¿Qué pasa? Se atraen Entonces ¿Cómo se atraen? ¿Qué le pasa al átomo? Se encoge O sea que esto Hace que se encoja Se encoge ¿Sí? Porque se atraen O sea que aquí Entre más electrones De valencia ¿Qué pasa con el tamaño? Exacto Vamos a poner aquí Disminuye Con Los electrones De valencia O sea ¿Con el quién? Con los grupos ¿Cómo se lee la flecha entonces ahí? Que en esta dirección ¿Aumenta o disminuye? Disminuye 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 Muy bien El átomo más pequeño El átomo más pequeño Ah, entonces sería Sería este de acá Sería el helio O sea que el más pequeñito No sería el hidrógeno Sino este Muy bien Ese es el tamaño atómico Y recordemos Electronegatividad Para acordarnos de esto Para acordarnos de esto Vean otra regla mnemotécnica Porque yo sé que estos conceptos Se pueden olvidar muy fácil Pues esto de que el tamaño Como aumente y todo En la tabla periódica Para que lo acordemos De forma visual Yo les dije a ustedes Que todos se quieren parecer ¿A quiénes? A las estrellas Que son los del grupo ¿Qué? Ocho Ocho Y los del grupo ocho ¿Cómo son? En comparación a los de la izquierda ¿Son más gordos O más delgados? Díganme Más delgados O sea que pueden imaginarse Que los del grupo ocho Son como personas Más esbeltas Más delgaditas En cambio los de acá Son como más gordos Como más deformes ¿Sí? Entonces Todos se quieren parecer a estos Todos se quieren parecer A los del grupo ocho ¿Sí? Todos quieren guardar La figura Porque los del grupo ocho Son los más Los más pequeños ¿Sí? Bueno La electronegatividad Vamos a copiar aquí Vamos a copiar acá La electronegatividad A ver ¿Qué significa Electronegatividad? ¿Ustedes qué opinan De esa palabra? Electronegatividad Es la capacidad De volverse ¿Cómo? Negativo Negativo ¿Estamos de acuerdo? Pues se va a atraer electrones ¿Sí? Es la capacidad De volverse Negativo Es decir Es decir Si es la capacidad Es decir De ganar ¿Qué? Electrones Vamos a acordarnos de acá De que estos De que estos son unos ladrones O sea Vamos a acordarnos ¿Por qué? Porque la capacidad De volverse negativo ¿Qué tiene que hacer un átomo Para volverse negativo? Quitar Electrones O sea Es como Es como el grado De ladronería Que tienen los átomos ¿Sí? Digámoslo así Y estos átomos Acuérdense de algo Solamente para Solamente acuérdense de esto Acuérdense de la F El flúor Que es el átomo Que le echan a la gente Cuando va al abogado ¿Se han visto que Cuando uno va A donde el abogado Le echan algo Que es como Como que uno siente Que es una Es una sustancia Creemosa Pero que es como Picante ¿Sí? Esa picante Es O sea No es dulce Es como picante Entonces No es el flúor Este flúor Es el elemento Que tiene más Electronegatividad De todos ¿Sí? Como es el que tiene Más electronegatividad Es el que mata Entonces vean Es el que mata Mata las bacterias De forma más fácil Porque ¿Qué hace el flúor? Cuando le echan el flúor Las bacterias Están tranquilas Entonces ¿Qué hace el flúor? Le roba Por los electrones Entonces Descompone la bacteria La descompone ¿Sí? Es como si le hicieran Un ataque A la bacteria Pero Robándole por los electrones Entonces se descomponen Las moléculas ¿Sí? Por eso es que le echan flúor Otro Utiliza para desinfectar ¿Qué? El cloro Utiliza para desinfectar ¿Qué? ¿Qué? Baños O sea, todo ¿Cierto? El cloro Está aquí abajo ¿Sí? O sea, estos dos Son como hermanitos Pero el más Electronegativo O sea, el más peligroso Digámoslo así Para las bacterias El más ladrón Es el flúor El flúor Es el más Electronegativo Es el más electronegativo ¿Sí? Entonces para que lo recuerden El flúor es el más electronegativo O sea, el que más tiende a robar electrones ¿Sí? Es como el malo pues de la tabla periódica Para que me entiendan ¿Sí? O sea, que si es el más electronegativo Pues simplemente ponganle lógica Díganme ¿En qué dirección aumenta la electronegatividad? A la derecha A la derecha aumenta Y hacia dónde también aumenta Hacia arriba A la derecha Eso es lo que podemos Vamos a poner aquí Y para acordarnos del otro El francio Este FR Es el francio Francio Pues vean para Vamos a atención Acá no se me extrae Para la regla neumotécnica Entonces vamos a aprendernos Que el pobre es el más ladrón El que más roba Y el francio Es el más gordo ¿Sí? Vamos a Acordarnos de que De que ese Ese francio Imagínense un francés Bien gordo Yo sé que no se ve ¿Sí? Porque los franceses son muy Los franceses se cuidan mucho En la alimentación Comen Comen Aunque no se bañan Pero Pero comen muy bien ¿Sí? O sea yo Aquí Aquí en el apartamento Nosotros subimos Una vez Una persona pues Que vino de Francia Un francés Y él Solamente se bañaba A cada ocho días Puntualito Pero él no O sea el hombre vino Y él dice En mi país No tenemos acostumbrado Él tiene varias razones Él dice La primera Es que no hay agua Así que hay que ahorrar agua Lo segundo Es que Las bacterias Que están en el cuerpo Él dice que es mejor No vivir con todas Las bacterias Porque así El cuerpo tiene como Más defensas Cuando no tiene Todas las bacterias encima Que una persona Que se bañe Se enferma Más fácil ¿Sí? Eso es lo que decía él Entonces él cargaba Él cargaba Como unas locioncitas Y esas locioncitas Llegaban Y las El papaba Como agua Con loción Y con eso se Se lo untaba Y ya Y listo Entonces Pues interesante Y Entonces grabé Y se dice Que aquí están Los más gordos O sea De mayor tamaño Más tamaño Entonces ya Después de que Vemos este repaso Ahora sí Vamos a leer La siguiente Sigue por favor Pamela Con la número 9 ¿Qué dice? El siguiente Es nueva Representa Parte de la información Continuada De la periódica Y se tiene en cuenta Que los elementos Que quedan ubicados En un mismo grupo Presentan propiedades Químicas semejantes Es vale afirmar Que forman parte De un grupo Los diferentes elementos Subrayen Forma parte De un grupo Subrayen Forma parte De un grupo Pues simplemente Miren El grupo El grupo ¿Cuáles son? ¿Los verticales O los horizontales? Entonces miren ¿Cuáles están Verticales En el mismo grupo? Y díganme ¿Hay de esos Cuáles están En el mismo? ¿Los qué? La C La C ¿La C? Sí Perilio Magnesio Y Calcio Estos están En el mismo grupo O sea que la respuesta Es la C Muy bien Diez Diez Sí, por favor Ahí Por favor ¿Se cuenta La siguiente información? De acuerdo Con la información El número atómico Del cadmio es Subrayen Número atómico Del cadmio Díganme ustedes ¿Cuánto vale El del TI? Y el del ZN ¿Cuál es el número Atómico? El TI Y el ZN ¿Cuál es? 22 y 40 Este es 22 Del TI 30 ¿Y cuánto? 40 ¿30 o 40? 40 40 ¿Y dónde? 30 Dice 40 Dice 40 Dice 40 Es 30 Tiene 30 ¿No es 40? 40 40 40 40 Sí es 30 30 Y me están preguntando El CD El CD A ver Pongamos la lógica Díganme ustedes Del TI al ZN ¿Cuánto hay de 22 a 30? ¿Cuánto hay? 8 8 O sea que del ZN al cadmio También tiene que haber 8 ¿Cuánto entonces tiene que ser este número? 48 ¿Cuarenta y? 8 Es que la respuesta es la A Del TI al ZN Del 22 a 30 ¿Cuánto? 8 O sea que el ZR Al CD Que es el que me están preguntando También tiene que haber 8 ¿Pero por qué hace eso? Porque mire que está Porque mire que hay en la tabla prevélica Están en el mismo O sea El TI está encima del ZR Y el ZN está encima del CD O sea están en el mismo espacio Digámoslo así Entonces en el mismo espacio Tiene que haber el mismo número de El mismo número de espacios ¿Si? Si lo logras ver ahí o no? Tiene que haber el mismo número de espacios Ok Ahora la 11 Entonces a ver vamos Ustedes van a mirar por favor allí Van a mirar el TE Ubiquen el TE Ubiquen el TE en la tabla prevélica Ubiquenlo ahí Y díganme A Tiene mayor tamaño que el S Miren ahí por favor El TE Ubiquen el S El TE tiene más tamaño que el S ¿Si o no? Si Si porque está que arriba o abajo el TE Está abajo Está abajo O sea que tiene más tamaño Muy bien Y que el FR No ¿Quién es mayor? Ya dijimos que el mayor era quien El Francio El Francio es el mayor de todos O sea que falso B El TE El TE tiene más electronegatividad que el FR Díganme ustedes ¿Tiene más electronegatividad que el FR? Si Si porque se va acercando al F ¿Quién está más cerca del F? El DE Bueno ¿Y que el elemento S? ¿Tiene más electronegatividad que el S? ¿Quién está más cerca del flúor? El S Muy bien C ¿Mayor electronegatividad que el PO? A ver Díganme ustedes Si El DE tiene más electronegatividad que el PO Si ¿Está más cerca que el F? Si Si ¿Y que el FR? Si ¿También o no? Si Si O sea que la respuesta es la C La respuesta es la C La C Si Y la otra ¿Mener tamaño que el átomo H? ¿Mener que el H? No ¿Mener que el H es uno de los más pequeños? ¿Mener que el F? El FR está abajo Que se recuerde que es el más gordo de todos Bueno ¿Por qué es la C? No entendí bien por qué es la C ¿Por qué es la C? A ver Ubica por favor el TE En la tabla periódica Ubica el TE ¿Dónde está? Dale una marquita ahí con el lápiz El TE Listo Ahora comparemos Tienen La C Tiene mayor electronegatividad que el PO ¿Dónde está el PO? Abajo Abajo Entonces la electronegatividad ¿Quién es el más electronegativo de todos? Ya habíamos dicho No El más electronegativo es el que más tiende a robar El flúor Entonces díganme ¿Cuál está más cerca del flúor? El El TE ¿El TE o el PO? El TE O sea que tiene más electronegatividad Es verdadera Y tiene Mayor electronegatividad que el FR El Francio El Francio está por acá Tiene más electronegatividad Este que este Está más cerca del F Es que recuerden que la electronegatividad es ¿Qué tan cerca este del F? Y el tamaño es que te acercaste de quién Del F Simplemente acuérdense de eso Muy bien La 12 Vamos a ver configuración electrónica Pongan ahí como título Configuración electrónica Ya vamos acabando Configuración electrónica ¿Qué tan cerca del F? A ver si ustedes se acuerdan de esto ¿Se acuerdan de esto? 1S2 ¿Te acuerdan? 2S2 Para acordarnos vamos a hacer como se hace A ver SP ¿Cuál que más hay? SP ¿Cuál más? SP F SP 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 D F SP 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 Bueno En otras palabras ¿Qué significación de SP 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 en otras palabras les explico les explico que significa esto eso va en pirámide ahí a ver que significa esto que son estos de acá esos son los niveles entonces la pregunta es que significan los subniveles les explico esto resulta que cada nivel de estos o sea, cada nivel de estos es más, estos niveles no son circulares yo los dibujé aquí circulares pero en la física no son circulares estos niveles tienen unas formas extrañas por ejemplo una forma es esta acá de cuentos te coger una bomba y amárrela por la mitad con algo que queden dos lobulitos así tridimensionales un nivel es así hay otros que vienen como más complejos así o sea, los niveles no son así uno los dibujo así pues como para que para que la gente entiende pero los niveles no son así ¿si? los subniveles como, ¿qué significa sub? debajo debajo, o sea, dentro de cada nivel hay varios subniveles ¿estamos de acuerdo? o sea que cuando ustedes vean esto bueno, vamos a mirar esto las flechas ¿hay que recordar cómo van las flechas acá? así ¿se acuerdan o no? sí ¿o no? sí vamos a hacer un ejemplo para que me entiendan esto ejemplo ejemplo sí, bueno, hasta siete a mí me falta uno entonces, hacer la configuración la configuración electrónica del sodio o sea, el Na 2311 ¿si? vamos a hacer este vamos a hacer la configuración de esta del Na2311 entonces, a ver ustedes le dan esto solamente ustedes le dan solamente esto y le dicen acá la configuración preguntan ¿cuál me basa? ¿en el peso atómico? ¿o en el número atómico? el número ¿eh? ¿recuerden que cada átomo se organiza es por quién? ¿por el peso o por el número? por el número por el número por el número de protones ¿estamos de acuerdo? creo que vamos a fijarnos es en este 11 o sea, el número de protones el número de protones vamos a fijarnos es en ese número de protones entonces a ver hagámosla entonces tenemos que llegar hasta 11 ¿está? ¿se acuerdan? tenemos que llegar hasta 11 ¿recuerden que la S la S ¿qué número se le pone? 2 2 2 2 2 2 2 2 ¿qué se le pone a la P? ¿recuerdan? 6 6 6 6 6 ¿qué se le pone a la D? 10 10 10 esto va de 4 en 4 ¿sí? 2 6 10 ¿y el otro es cuánto? 14 14 14 14 entonces ¿está la clave cuál es? para los que no se acuerdan es ir poniendo estas en la división de las flechas hasta que completemos 11 en los números de acá arriba ¿cómo sería el primero? 1 S2 1 sería 1 S2 ¿cuál sería la otra? siga en la división de las flechas o sea, primero voy acá después sigue esta flecha o sea, que después sigue este S2 este 2 es D2 2 S2 ahí van 4 vean, 2 y 2, 4 después sigo con esta flecha sigue este P6 pero este P6 es de quién? del 2 2 P6 ¿cuánto van ahí? 10 2, 4 y 6 10 falta 1 o sea, que sería 4 3 S1 sería el 3 3 S1 exacto ¿qué opinan de esa distribución? 10 S1 no pasa nada entonces no, no pasa nada entonces hagan esta configuración ustedes dirán ¿para qué sirve esto de SP? ¿saben para qué sirve? para saber en qué grupo está y en qué periodo está estos números que ustedes ven acá grandes, ¿qué son? díganme estos números que van hasta el 7 ¿qué son? grupos son los periodos o sea, que esto ¿en qué periodo está este átomo? ¿en el qué? periodo 3 o sea, ¿cuántos niveles tiene? 3 3 niveles ¿sí? y ¿qué significa este 1? en ese nivel en ese tercer nivel ¿tiene cuánto? un electrón de valencia o sea, que esto significa grupo 1 grupo 1 o sea, un electrón de valencia pero si digamos terminan en 2S entonces se suman los números ah, bueno sí, buena pregunta es que hay veces que terminan en 3 y 3 o sea, que hay 3 y que hay otro 3 entonces la suma de los de arriba sería el grupo la suma no sería célula eléctrica no si te queda si te queda un P no se suman la esquina es con la esquina de P o sea, vamos a hacer otro ejemplo para que ustedes llegan a ver ejemplo ejemplo 2 vamos a hacer lo mismo vamos a hacer esto lo mismo que acabamos de hacer entonces en una como cual sería los niveles los subniveles o sea, por dentro digamos por dentro de cada nivel hay como varios hay como varios dibujos extraños digámoslo así te lo puedes imaginar de esta forma te lo puedes imaginar de esta forma que estos dos estén en un estén en un nivel estos dos estén en otro estos dos estén en otro te lo puedes imaginar así, sí pues como para no profundizar porque esto es tridimensional eso es un mazo más claro bueno entonces ustedes van a hacer el de este vamos a hacer el del cloro hacer la configuración del cloro a ver ustedes van a hacer esto cloro 1735 a ver hagan esto cloro 1735 cloro cloro 1735 Ahora, ¿cómo lo es? Gracias por ver el video.